Muy contentos de estar una noche más acá, compartiendo con toda esta gente la fiesta provincial de los Reyes Magos. Muchísima gente que ha venido a recibirlos. Sí, la verdad que sí. La convocatoria del día sábado fue extraordinaria y hoy también se está viendo que ingresa mucha gente, así que estamos muy felices. ¿Por qué es tan importante que la gente siga celebrando esta fiesta para toda la familia? Y es una fiesta tradicional a la cual no hay que restar la importancia. Por ahí uno piensa mucho en la Navidad, pero la fiesta de Reyes Magos tiene una magia muy linda, así que es importante que no se pierda esa esencia y que además la gente pueda participar de este festival. ¿Qué mensaje se les deja a los niños? El mensaje es de que nunca pierdan esa esencia que queda de los niños, ¿no? Y a los padres. Compartir en familia. Claro, que lo compartan en familia y es muy lindo, es muy lindo ver la familia que está contenta, los chicos contentos, los padres contentos. Es una de las fiestas que no tenemos que dejar perder, ¿eh? Exacto, y aquí lo tenemos a Baltazar. ¿Cómo está Baltazar? La verdad que muy bien, muy bien, muy lindo, contento. La verdad que participé esta noche, la conclusión de la fiesta de los Reyes Magos, ¿no? Y la conclusión también de Navidad, porque este es el cierre de la Navidad, la representación de lo que fue el nacimiento del niño de Dios, ¿no es cierto? Ustedes vienen a compartir con los chicos y además les traen algunos regalitos. Venimos a compartir con los chicos, con la familia en sí, tanto los chicos, ver su inocencia y la verdad que lo feliz que se ponen al vernos, ¿no es cierto? Y a los adultos, volver a ser niños, porque si bien todos llevamos un niño dentro, entonces la verdad que es algo muy lindo para toda la familia. Sí, venimos desde hace mucho, se viene trabajando en todo esto y no, la verdad que ver esa alegría que hay, tanto en chicos como adultos, es increíble, es muy lindo. Gracias, realmente han sido muy amables, los que han llegado bien de proyecto, buenos amigos.